Hola que tal, buen día, bienvenidos a www.eldiario.com.co Desde este momento de hoy en video les vamos a estar presentando nuestras principales noticias Iniciamos con una información regional A propósito de la catástrofe en Salgar, Antioquia Donde una avalancha le quitó la vida a más de 60 personas El diario de Lotún hizo un recuento de cuáles son las zonas de alto riesgo Que hay en Pereira y el área metropolitana Y para la ampliación de esta noticia nos encontramos con Andrea Vargas, nuestra periodista regional Andrea, buen día y cuéntenos cuáles son esos sectores Buen día Oscar y buen día para nuestros lectores Los sectores de alto riesgo en Pereira son las comunas Otún, Oriente, Consota y Cuba Los corregimientos de Caimalito, La Bella, Cumbia Alta y Tribuna En Dos Quebradas están La Esmeda y Otún Y en la Virginia los barrios La Playa, El Progreso, Alfonso López y Las Américas Andrea, ¿cuántas familias están en riesgo en dichos sectores? Bueno, en la Perla de Lotún se habla de 14.110 familias En Dos Quebradas de 800 viviendas Y en la Virginia de 5 barrios en alto riesgo ¿Cuáles son los principales riesgos que afrontan estas familias? En Pereira las casas destechadas son los mayores riesgos que afrontan estas familias Tanto así que en un fin de semana de altas lluvias se pueden presentar 200 viviendas afectadas Igualmente en la creciente de los ríos En Dos Quebradas, por ser un municipio industrial, hay riesgos tecnológicos Y en la Virginia está en riesgo por estar ubicada en medio de los ríos Risaralda y Cauca Andrea, gracias por su completa información Y en otras noticias para hoy ustedes en nuestra edición podrán encontrar En nuestra página Dos Quebradas La personería de dicho municipio En apoyo con las Secretarías de Gobierno y Desarrollo Social Implementarán la política pública de habitantes de calle Y en nuestra página económica Hoy inicie que moda 2015 Evento patrocinado por la Cámara de Comercio de Dos Quebradas Estas y otras noticias en www.eldiario.com.co En redes sociales nos encuentran como el Diario del Otuno Y que no se nos olvide No solo nos leemos, también nos vemos en el Diario del Otuno